Y que sigan los éxitos, otra vez Y esto va para el rey de reyes, el infamoso Smiley, Gózala Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor Pusiste en mi una mancha que no No te puede quitar, no te puede borrar, no, no, no Arránzala de mi, yo me arrepentí Pusiste en mi una mancha que no No te puede quitar, no te puede borrar, no, no, no Arránzala de mi, yo me arrepentí Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor La famosísima Annali Roque en Tlapa Guerrero Gózala Y échale sabor Y si la luna se aleja, y si el sol no aparece Cómo podré seguir, cómo podré seguir Y si la luna se oculta, y si el sol aparece Cómo podré seguir, ahora voy a sufrir Y si la luna se oculta, y si el sol no aparece Cómo podré seguir, cómo podré seguir Pregunto yo a ti, te pregunto yo a ti Por favor vuelve a mí Y échale sabor, Mr. Chido En tu singo del baile Y esto es Pum Pia, pia, pia Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor Pusiste en mí Pusiste en mí una mancha que no No se puede quitar, no se puede borrar, no No, no, no Arránzala de mí, no, 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 no Ay por favor mi amor, no quiero que te alejes, no Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor Y si la luna se aleja, y si el sol no aparece ¿Cómo podré seguir? ¿Cómo podré seguir? Y si la luna se oculta, y si el sol aparece ¿Cómo podré seguir? Ahora voy a sufrir Y si la luna se oculta, y si el sol no aparece ¿Cómo podré seguir? ¿Cómo podré seguir? Pregunto yo a ti, te pregunto yo a ti Por favor vuelve a mí Pregunto yo a ti, te pregunto yo a ti Pregunto yo a ti, te pregunto yo a ti, te pregunto yo a ti